Oye! ¿Nos tenemos que ir? PAS PODERES Oye, ¿tenéis dinero suelto? No... No, que se me gusta extra por... No, digo para... ¡Dame palomitas, coño! ¡La polla, chaval! Se la ha comido, ¿vale? Yo también quiero otra, dame una Joder, tío, se me ha ido para la cabeza Ay, mediago, estás muy serio ¿Por qué estás muerto? Ah, ah, ah Yo creo que era por... Yo creo que era por la... ¿Qué 5? Solo hay 2 y es la 4 y la 10 Ya, pero la 5 es de la que acabamos de venir Alguien se ha enterado de por dónde venimos Yo creo que era por ahí Bueno, es solo ver dónde nos lleva Argolla, ¿no? La 4 está para allá, Argolla ¡Ah, coño, mira! No Por ahí ¿Dónde? Pero era para champinar, ¿no? Argolla, ¿no? Para champinar ¡Champinar! ¡Pere! 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 ¿Cómo es? ¡Pere! ¡Pere! ¡Carlo! ¡Hola! ¡Pere! ¡Saludos, fam! ¿Qué tal salimos? ¿Salimos bien? Saludos, fam! ¡A todos! ¡Compre! Aquí todos observando, pero nadie me graba Toma ¡Pero mira, mira! ¡Hemos venido por ahí! Vean ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Por ahí, ven! ¡Claro! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Gracias.